La otra vez agarra... La otra vez agarra... ...y un poquito a la venta... ...segundo equipo... ...y que no hacía nada... ...y ese güey agarra... ...y ese güey agarra... ...y es un Lamborghini... ...un murciélago... ...y esa güey agarraba un vuelo... ...y no... ...y que trae... ...y que te pongas el cinturón... ...te está indicando... ...de la computadora que te pongas el cinturón... ...tercer equipo... ...no, ya no se muevan... ...ya no se muevan... ...tercer equipo se llama... ...este güey... ...este güey... ...y que te aventabas... ...refrigeración... ...y traer un carro pero que tú lo manejes... ...espérame tantito... ...espérame tantito... ...refrigeración inteligente... ...para la música... ... Con el muelle voy en el viejo Levántate ¿Qué varillotas traes ahí? De reversa, por favor De reversa, hermano ¿Qué chica para los limpiaparabrisas? ¿Y un peso se van a ganar ahí? ¿Cómo desea, por favor? Aquí, de reversa ¿Así como venía de reversa? Perfecto ¡Gente! ¡El equipo! ¡Haznos! ¡Den número uno! ¡Es duro! Espérate 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 Sí, yo sé Espérate 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 A ver, al equipo de tu equipo le necesito que saquen esos tampos por favor de ella, necesito que saquen los tampos, saquen, mande a alguien que saquen los tampos. Aguanteme señores pilotos, esos tampos.